El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que el tren México-Toluca comenzará a circular entre julio y agosto de este año, comprometiéndose que será completamente funcional antes de que termine la presente administración. El Senado enterró todas las iniciativas legislativas para lograr una protección migratoria para 690.000 Dreamers, a raíz de la insistencia de los republicanos más conservadores en apoyar la propuesta del presidente Donald Trump de restringir la migración legal a Estados Unidos. El director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino, adelantó que están trabajando en la construcción de un fondo para salvaguardar las 64 variantes dialectales, que están en inminente riesgo de desaparecer en México. La NASA transmitirá la caminata espacial de dos astronautas de la Estación Espacial Internacional programada para este viernes 16 de febrero, que tiene como objetivo apoyar el montaje y mantenimiento de la estación. El 26 de agosto se llevará a cabo el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2018 con el lema Corro con Espíritu Olímpico, dio a conocer Miguel Ángel Mancera. La estrella del pop, Demi Lovato, regresará a México como parte de su gira mundial, Tell Me You Love Me World Tour, la cual toma el nombre de su nuevo material discográfico y que también la llevará a Europa. A punto de cumplir 83 años, el escritor mexicano Fernando del Paso será distinguido el próximo 1 de marzo con la presea Sor Juana, que otorga la Universidad del Claustro, la cual le será entregada en una ceremonia en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, Jalisco, ciudad donde reside. Notimex, comunicación global.